bienvenidos a este vídeo sobre symphony 5 bueno lo primero presentarme mi nombre es david y me dedico al desarrollo de aplicaciones web las cosas que vamos a ver en este curso vale va a ser principalmente configuración de los servicios vale como podemos pasar parámetros de la configuración de un servicio al uso del php en ese servicio luego en criptación de datos es muy importante para la url en la que queremos darle cierta seguridad el envío de correo formulario donde veremos cómo subir archivos e imágenes y sobre todo cómo recortar esas imágenes si queremos hacer imágenes más pequeñas o zoom por otra parte veremos seguridad veremos la parte de los botes que nos permiten identificar o de una manera restringir el acceso dependiendo del usuario o dependiendo de lo que nosotros consideremos oportuno veremos veremos un poquito sobre las traducciones cómo funciona y cómo genera las traducciones automáticamente gestión avanzada de recursos muy importante esto es el webpack y sobre todo lo que nos ayuda a la hora de que el cliente del navegador no nos caché los nuevos recursos que estamos subiendo en cada actualización por otro lado veremos los comandos de consola los cuales podemos generar los que nosotros queramos y ya conocemos symphony un poquito así que ya veremos cómo cómo podemos gestionar nuestros propios comandos luego podemos generar ficheros pdf hacer utilizar el cliente http que sobre todo lo utilizaremos para hacer la conexión con api y finalmente actualizaremos nuestra versión de symphony a una versión a las versiones menores y por último desplegaremos en producción este proyecto definir que los recursos o sea perdón que los conocimientos previos es tener conocimiento precisamente en php y en symphony porque bueno aquí vamos a ir un poquito más rápido y vamos a dar cosas por por sabida ya que este proyecto es este curso intentamos un poco ampliar conocimientos y no tanto la base de symphony hasta aquí este vídeo sobre symphony 5 espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework de php haz clic en el enlace y accede al curso en open webinars